El Club Media Fest es un evento para grandes y pequeños. Vamos a preguntarle a los papás cómo sus hijos los lograron convencer para traerlos a este festival. Pues el llanto normal, ¿no? De que venga, que yo quiero ir, que este es único. Y de la región de donde yo vengo, de Mocoa, pues es el único que ha venido prácticamente de sus compañeros y espera pues llevar esta experiencia tan grande para él y para sus amigos, que va a ser el único. Y ese es un caché que se va a dar, ¿no? Él hizo sacrificios, tuvo que hacer tareas, tuvo que sumar puntos para poder tener la boleta y para que viniéramos a acompañarlo. Viviana, cuéntame qué hizo tu hijo para que los trajeras aquí al Club Media Fest. Sacar cincos en el colegio y portarse súper bien. Para vivir el compañero del señor Rubio. Yo estoy leyendo en la noche, llego a mi casa a leer por lo general a las 6, 7 de la noche. Entonces, él, cada quien está en su actividad. Y él llega con la tablet y me dice, mira papá, se está presentando este chico de YouTube. Entonces, él lo mira en las noches y él me dijo, hace una semana, me dijo, oye papá, se van a presentar acá en Colombia unos personajes que salen en YouTube. Yo ni idea, no tengo idea de eso. Entonces, desde ahí él me dijo, son dos días que hay, sábado y domingo. Entonces, por favor me llevas y bueno, vamos a ver. Bueno, él hizo muchísimas, muchísimas cosas. Entre esas, estar muy bien en el colegio. Le dije que si le iba bien en el colegio lo podía llevar. Estuvo ahorrando. Y todos los días me decía y me hacía caritas de que si íbamos a ir, si íbamos a ir. Y de todos modos, pues nosotros venimos desde Medellín. Entonces, era como, Jaco nos toca ir, pagar pasajes y todo. Pero él se portó bien y aquí me tienen con él. Para hacer realidad los sueños no hay obstáculos. Todos los niños que asistieron al Club MedioFest hicieron hasta lo imposible para poder hacer parte del evento de sus vidas. Y poder conocer a los más importantes YouTubers del mundo hispano y de Colombia. Gracias.